Vamos a tratar de poner en contexto este escándalo que en Brasil ha llevado a una investigación judicial mayúscula que culminó justamente con casos de corrupción denunciados resonantes en miembros del anterior gobierno que es el de Irma Rousseff, también del actual gobierno de Michel Temer. Es el escándalo de la constructora Odebrecht. Ahí vemos el logo de la compañía, que es un conglomerado del asileño de negocios en los campos de ingeniería y construcción y participa en manufactura de varios productos químicos y petroquímicos. Está presente en gran parte del continente. Esta historia arranca, este escándalo de corrupción, arranca con cuestiones que comienzan a ser investigadas incluso por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que publicó una investigación sobre Odebrecht en la que se detalla que la constructora había realizado coimas a funcionarios públicos, obviamente, del gobierno de varios países incluyendo el nuestro. Aparece en Colombia, México, Paramán, Guatemala, Dominicana, Ecuador, Venezuela, Perú, Mozambique, Angola incluso los mismos Estados Unidos. Ahí estamos mostrando lo que hizo Elisa Carrió. Denunciar a uno de los funcionarios argentinos que está hoy por hoy acusado de haber recibido coimas de Odebrecht. Hecho que ya la expresidenta Cristina Fernández escribió en su Twitter Arribas dice el titular de la AFI, vive en departamento alquilado a Macri, Panamá Papers, Odebrecht, la ruta del dinero M, sigue y sigue. Dice la expresidenta que también aparece, obviamente, en los Panamá Papers junto a su ex marido, el presidente Néstor Kirchner. Esto está en investigación, lo pueden leer, porque aparecen los nombres de muchos funcionarios actuales y anteriores de la Argentina. Este que ves es Gustavo Arribas, el titular de la AFI. AFI es lo que era la SIDE, la Secretaría de Inteligencia, hoy transformada en Agencia Federal de Investigaciones. ¿Recibió o no recibió Arribas sobornos? Esto es lo que pide Carrió que se investigue. Que fueron pagados ahora y antes, muy probablemente. Esta legisladora que ves acá, Marilita Stolviser, también lo había denunciado. Había denunciado la pata argentina del escándalo de Odebrecht en Brasil y otros países del continente. El jefe de la AFI, entonces, de la ex SIDE, sospechado por Coimas y denunciado ahora por Carrió.